Ashley Carolina, conocida en las redes sociales como arroba AshleyCarolPS, ha atraído la atención de los seguidores del Club América, en particular durante el partido contra Tijuana. Esta joven modelo mexicana de 26 años ha demostrado su devoción por las Águilas de la América de manera apasionada y constante en sus plataformas en línea. A través de sus redes sociales, Ashley Carolina comparte su profundo apoyo al equipo de Cuapa y rara vez se pierde un partido. En su perfil oficial comparte no solo su pasión por el fútbol, sino también momentos de su vida cotidiana y las emocionantes experiencias de viajar a destinos turísticos. Recientemente tuvo la oportunidad de explorar Europa, incluyendo el Reino Unido, y compartió sus vivencias con su medio millón de seguidores en la Red X. Su celebración peculiar tras la victoria del equipo en el partido ante Tijuana, captó la atención de la comunidad en línea, generando una gran cantidad de likes y de comentarios. Ashley Carolina es un claro ejemplo de cómo las redes sociales permiten a los aficionados al deporte compartir su pasión y conectarse con otros seguidores, convirtiéndose en una figura destacada en la comunidad de la América. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!